Miren, yo creo que se trata de la estrategia que se conoce como la Caja China. Son declaraciones sin sentido, además totalmente falsas, pero tienen como propósito distraer a la opinión pública de asuntos más relevantes. Entonces, cada que hay un hecho judicial dentro del proceso en el que se desahogan las acusaciones por corrupción contra Maru Campos en el Poder Judicial, cada que hay alguna audiencia o algún hecho vinculado al proceso judicial, aparecen este tipo de declaraciones. Parece que no hay descanso para la mentira. Yo lo que creo es que ya esa dinámica debe ya parar, debe ya terminar. Ya pasó la campaña, ahora toca la responsabilidad. Para mí es muy importante que mejor se asuma ya en el papel que tendrá que asumir pronto y que ya abandone todo ese tipo de declaraciones que no hacen más que distraer o tratan de distraer a la gente como de la audiencia, que hoy hubo una audiencia importante en torno de la segunda acusación que tiene por corrupción. Lo que sí me gustaría abordar es el tema del proceso de entrega-recepción. Pues no solamente hay ahí una declaración de mala fe, también hay ignorancia. Pues el proceso, incluso yo fui el que lo impulsé, el que lo detoné. Al día siguiente de la elección, inmediatamente dijimos que podíamos llevar a cabo un proceso incluso informal antes de que se iniciaran los plazos legales. Así ha sido. Hemos estado en la mejor disposición, estamos cumpliendo con la ley y es muy importante decirles que ya ha habido incluso cuatro reuniones con los equipos del grupo de transición de la gobernadora electa. Incluso el pasado 29 de junio, Maru Campos participó en una de estas reuniones en la Secretaría de la Función Pública. Ahí se tomó un acuerdo de que se iba a notificar formalmente y por escrito al gobierno de Chihuahua los distintos enlaces con cada una de las secretarías, cosas que hasta el día de hoy no ha sucedido, no hemos recibido todavía esa información. Ya se tuvo una reunión con seguridad pública, con la Fiscalía General del Estado, obviamente con la función pública, o sea que ya se ha ido avanzando. Y nosotros, ante una declaración como esta, es muy importante que todo el gobierno de Chihuahua transparente el proceso. Hace un momento acabo de dar una instrucción al gabinete para que se levante un acta de todas y cada una de las reuniones que se tengan con el equipo de transición de la gobernadora. Incluso he pedido que se graben, que se graben en audio y en video y que todo lo pongamos en la página de internet del gobierno del Estado. Nosotros tenemos un portal que ya está a disposición de todo el pueblo de Chihuahua, no sólo del equipo de transición, es el portal entregarecepción.chihuahua.gov.mx. Ahí vamos a adicionar una ventana que se llama Comisión de Transición y ahí vamos a subir todas las actas del proceso de entrega-recepción. Y también le he pedido a la coordinación ejecutiva de gabinete que llevemos una bitácora en línea de todos los acuerdos que se vayan teniendo con el equipo de transición. que haya en este portal la información de la dependencia, el acuerdo y el nivel de cumplimiento y a cargo de quién está la responsabilidad de cumplirlo. Porque, por ejemplo, ahorita pues los que estamos esperando que cumplan con la parte que les hemos pedido son precisamente ellos. nosotros no tenemos nada que ocultar, nada de qué avergonzarnos, todo lo podemos hacer transparente. Insisto, he pedido que se graben todas las reuniones en video y en audio. Porque como estamos viendo estas declaraciones, pues ya hay una intención anticipada de descalificar un proceso que incluso legalmente aún no inicia. y un dato más, además de que sean videograbadas, lo que queremos es que a estas reuniones se puedan integrar testigos sociales. O sea, que organismos o cámaras empresariales o gremiales puedan acreditar un testigo social que esté ahí en todas las reuniones para que no se vea, para que más bien que se vea todo y que nada se oculte. Esto es lo que, esta es la respuesta que nosotros damos a esa declaración que por un lado confirma que todavía no están muy duchos en el tema. Hay un gran desconocimiento en esas declaraciones y bueno, nosotros, independientemente de esa mala voluntad, nosotros reiteramos nuestra voluntad de colaborar y de entregar toda la información y a partir de hoy le he pedido a Mónica Vargas a partir de hoy que ya suba las primeras actas que tenemos de las reuniones que hemos celebrado para que se vea pues que es absolutamente falso o otra mentira más de las que dice cotidianamente. ¡Gracias!